Para artistas que brillan con luz propia, conozcamos la historia de un joven lleno de talento, de nombre Sixto Flores Cristancho, más conocido en el mundo artístico como Shami. Para artistas que brillan con luz propia, estamos en la sexta cuadra del Girón Lima en la ciudad de Tarapoto. Ricky TV, como siempre, buscando a nuestros artistas. Nuestros artistas no solamente son cantantes, bailarines, declamadores de poesía o pintores, sino también los que se dedican a hacer trajes típicos para pasarela, para los reinados de belleza o para cualquier evento cultural. Por ejemplo, mírame, como este detalle, si ustedes me han puesto este guairuro, la chacapa, es porque ya estoy llegando a este lugar del local, el Shami Fashion. Aquí me debe recibir mi amigo Shami, porque él, aparte de ser un excelente estilista, también es un excelente artista en el mundo de la confección de los trajes típicos. Tía Shami, Shami. Shami, nació en la ciudad de Tocache, un 19 de septiembre de 1982, teniendo como padres a Don Sixto Flores y Doña Luzmenia Cristancho. Es hijo de seis hermanos. Shami, cuando tenía seis años, emigró a Tarapoto, por motivo de negocio de sus padres. A los 16 años, estudió artes plásticas en la ciudad de Pucalpa. En la actualidad, Sixto, o Shami, es un excelente estilista. Tanto así, cuenta con su negocio propio de Shami Salón Spa. Pero muchos no conocíamos el talento de diseñador de trajes típicos para sertámenes de belleza, donde las reinas saltan de alegría y le agradecen mucho por su talento. ¡Suscríbete! 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 Así parece. ¿Qué haces? ¿Qué estás tomando? ¿Corazón de motelo? ¿O comiste una productos? No, solamente dormir las ocho horas diarias, claro, eso es bueno. Mira, hace tiempo quería venir a tu salón, siempre te he conocido como estilista, pero hay mucha gente que de repente no conoce lo que tú también eres un artista en la confección de los trajes típicos. Así es, es uno de mis grandes placeres diseñar trajes típicos y hacer pinturas al óleo, pinturas surrealistas, paisajes, bodegones, todo lo que tiene que ver con el arte. Jamie, aparte de ser un excelente estilista, ¿cómo nació la idea de ser diseñador de los trajes típicos que es tan hermosísimo? La inspiración para yo diseñar estos trajes proviene de la temporada de las toadas. Me encantó esa temporada de las toadas y me gustó, empecé a confeccionar los trajes y desde ahí fui perfeccionándome más, incursionando más en el diseño. También estudié una escuela superior de formación artística, la cual me sirve muchísimo para crear todo tipo de diseños, hasta diseños mecánicos con juegos. ¿Qué son los diseños mecánicos? Son los vestuarios, por decir que tienen alas que se mueven, que se abren, colas que se abren, se levantan. Esos son los diseños mecánicos. Jamie, ¿de dónde traes el material? Por ejemplo, el bairuro, ¿quién te abastece? O tú mismo te vas al bosque, te vas a los montes altos, no sé. ¿Cómo te abasteces del material? Los materiales los selecciono acá en el mercado del huequito. Ahí encuentro semillas de todo tipo, encuentro plumas de aves y otros materiales que son exportados también desde el extranjero. ¿Y el ojo de vaca encuentras empalizadas? Bastante. Los bairuros y todo lo demás. Así es, para la buena suerte. Jamie, ¿te es redable hacer un traje típico? Por lo menos el que quiere alquilar o el que quiere comprar, ¿cuánto es un alquiler o cuánto es una venta de un vestuario? El alquiler de los vestuarios fluctúa entre lo más cómodo, que es un vestuario comercial para personas que buscan lo más económico, es 50, 40 y más para arriba, que ya va por los 100, 150 hasta 500, los alquileres. ¿Solamente para mujeres es el vestuario o han venido a alquilar también de repente chicos para que personifiquen de repente a una ave, de repente a un león, no sé? Esos son casos muy especiales, que tienen que ser pedidos especiales con anticipación de 15 días. Siempre demostró ser un joven respetuoso. En su haber, no se le ha visto y ni se conoce una pareja alguna, porque siempre su vida personal lo mantenió con un perfil bajo. Justamente nos encontramos en el almacén de nuestro artista que brilla con luz propia para RiquiTV. Jamie, ¿qué tenemos aquí en el almacén? En este pequeño almacén tenemos de todo, desde un nido de gallina estilizado, hasta, puede ser una corona para San Juan. ¡Qué bonito! Mira este detalle, esta corona de San Juan con el Juane. Tenemos así un detalle de que es un material típico. Acá, ¿qué es esta corona? ¿Qué es? Tenemos una corona en plumas de gallo, es de guayruros, plumas de guacamayo, ojo de vaca, escamas. Y acá tenemos otro modelito. Parece una cerámica incaica. Está decorada con puro guayruros. Cada uno tiene su nombre de las coronas y todo eso. Claro. ¿Cómo se llama esta corona? ¿Cómo la tiene esta? A este le he puesto la princesa del guayruro. Princesa del guayruro. Ya que está hecha con bastante guayruro. Eso. Nuestra primera candidata de la noche representa al barrio Huayco. Viste a sus diseños de Shemi. Acá tenemos otro tocado. Este es más estilizado. Las plumas que ven acá arriba son prefabricadas. Ya no son plumas. Ya no son plumas. Parecen originales, ¿no? Sí, son telas. Estamos contribuyendo a cuidar nuestro medio ambiente. Estos son los churros. Y aquí son cascaroncitos de churros que los comemos. Y esto ya nos sirve para decorar nuestros vestuarios. Bonito. Hermoso, hermoso, hermoso. Es un buen contraste de colores. Claro. Tenemos una infinidad de diseños. A ver, seguimos recorriendo por el almacén. Acá tenemos unos loros. Este es un cetro de unos loritos. Es un cetro. Que va a la parte de arriba de un vestuario. Es un complemento. ¡Aurora! ¡Aurora! Y así como ustedes pueden ver, acá tenemos en la parte de atrás. Muchísimas variedades. Ahí está la ala del aya de mama. Que me va a poner el aya de mama. Así es. Ahí están varios tocados, espaldares. Shemi, ¿saben la historia del aya de mama? Cuenta la historia de que dos niños fueron abandonados por su madrasta en el bosque. Y estos dos niños se convirtieron en dos abecillas. Esa es la historia. ¡Ay, ay, mamá! ¡Claro que sí! Resumida. Hermosas cosas que tienes Shemi, de verdad, con tus manos prodigiosas, que tienes llenecito de talento y de arte. Así es. Este es el placer que yo tengo del diario, estar haciendo mis trabajos manuales. Y también en la parte de acá están las colas de los trajes más grandes, que por supuesto están cerradas. Son grandes. Son grandísimos. Un pavo real, ¿no? Este es un diseño de un pavo real. Acá tengo un traje del tema inspirado en la mitología de las sirenas. Está hecho en puro escamas de paiche, conchas y detalles que resaltan en la noche. Hermosísimo. La pedrería, los escarches, el barniz. Tiene una cola. ¿Crees que una de las modelos se puede poner acá? ¿Podría ser? Sí. Ahí vamos a ver cómo le quedan las modelos. Muy bien. Vamos a ver. Un número de teléfono, de la dirección. Yo sé que conocen, pero para la gente que no conoce. Bueno, para la gente que no conoce la dirección de donde nos encontramos ubicados, es la avenida Lima 622, o también puede ubicarnos a través de Facebook como Jamie Salón Spa. ¿Un número de teléfono? El RPC 982830507. Jamie, gracias por tu tiempo, por tu trayectoria, por tu esmero que pones cada obra que tú lo haces, cada emoción que lo pones a estas obras de arte, de los trajes típicos, de los diseños de trajes típicos para arreglados o festivales de belleza. Para mí, y para todo el público, y para Riqui TV, tú eres ese artista que brilla con luz propia. Gracias, Riqui, por considerarme eso. Terminamos la nota de artistas que brillan con luz propia. Nunca me imaginaba lucir y vestirme el diseño de obra de arte de Jamie. Chica, ¿tú qué eres? Yo soy una mariposa y me voy volando. ¿Y tú, mi amor, quién eres? Yo soy una sirena y me voy al Guayaga. Yo soy un ángel, yo soy un ángel, me voy volando al cielo. Despedimos la nota, esto es Artistas que Brillan con Luz Propia para Riqui TV por el Canal 24. Jamie, gracias por tu talento. Todo tu talento. Todo tu talento. Así es, Jamie, combina las tijeras, las lendejuelas, las plumas para realizar los trajes típicos. Es un joven lleno de talento porque Dios le ha dado esas manos prodigiosas. Te felicitamos y te agradecemos por tu talento y tu trayectoria. Por esas y muchas razones más. Jamie, tú eres ese artista que brilla con luz propia. Si por tu talento. Si por tu talento. Es un joven lleno de talento. Música 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 Música